Ya caminamos un buen pedazo y no hemos encontrado nada, supuestamente en esta zona es donde se ha visto más actividad como paranormal. Lo que me llama la atención es que esté brillando. Lo que me llama la atención es que esté brillando. Lo que me llama la atención es que esté brillando. Un día su hermanito salió a ver qué era y sacó una foto, lo que captura es bastante impactante. Vamos a verlo. En una región de México se comentan que existen brujas las cuales se transforman en fuego. Los casos han sido tantos de personas que tienen encuentros con estos seres que una televisora local hizo un reportaje en ese lugar. Vamos a verlo. Habitantes de las faldas del volcán Shinantekatu las han visto. Algunos afirman que se pasean dentro de la zona boscosa. Otros, sobre las lagunas del sol y la luz. Son bolas de fuego que aparecen por la noche. Y hasta el personal de la policía de alta montaña de la Secretaría de Seguridad del Estado de México han tenido contacto con ella. Veníamos todos en la unidad y más o menos a la altura de las antenas un compañero se percata que había unas dos o tres luces. Luces, luces redondas de luz amarilla. Al seguir nuestro camino notamos que estas luces pues nos vienen siguiendo. Se venían por la zona boscosa. Lo cual es de, pues es muy difícil, ¿no? El caminar ahí y sobre todo a la velocidad que venían. Los habitantes las llaman flujas. Pues según diversas leyendas apuntan que hace muchos años en este lugar se practicaban rituales y se realizaban ofrendas a personajes del inframundo. Hubo una noche que fuimos a patrullar en la laguna, en lo que fue la laguna del sol. Se escucha un chillido, como un llanto fuerte, como un grito más o menos. Y a la altura de este poste al otro escuchamos como hubo un llanto de un bebé. Después del llanto del bebé nos metimos, la verdad, a sustados del refugio. Y ahí escuchamos como cayó algo de repente en la loza y como que buscaban. Salimos a verificar con lámparas igual y no, no había nada. Incluso en el parque de los venados. Donde empiezan alrededor del parque empiezan los árboles. Cuando lo vimos detenidamente era una bola de fuego muy grande. Prendió la camioneta y se hizo más grande, como de, yo creo, de unos dos metros por dos metros. Y ya después nos quedamos ahí espantados. Apagó la camioneta y poco a poco se fue haciendo más pequeña la bola. Se iba haciendo más pequeña, más pequeña. Era un color rojizo intenso. El señor que anteriormente estaba ahí cobrando en la pluma, le comentamos ese hecho y nos dijo que era normal que cada ocho días, cada quince venía esa bola. Al parecer, cuentan los pobladores que es una bruja. Durante los rondines nocturnos que realiza la policía estatal sobre el coloso, han sido testigos de diversos fenómenos sobrenaturales de este tipo. Sin embargo, el trabajo continúa y no queda de otra que tomarlo como una rara experiencia. Nuestros colegas y amigos del canal Terror Experience fueron a un cerro en la Ciudad de México donde se comentaba que se veían brujas. Lo que registran en el lugar es bastante impresionante. Les dejamos el video completo en la descripción desde su canal. Vamos a ver lo que registraron. Pues hasta ahorita no hemos visto nada. ¿Tienes miedo? Se sentía más miedo en el patio. La pasada del sol. Vamos a seguir viendo o buscando. A ver si vemos algo. Vamos a ir a una de las zonas donde supuestamente suceden cosas paranormales. Donde dicen que han visto a las brujas. Entonces vamos a ir para allá. Venimos solo. Y vamos a ver qué pasó. Vénganse. Siempre por el tema de estar caminando por esas brujas. Están tocando por una tarántula. Bueno, pues estamos aquí nuevamente tratando de buscar evidencia, a ver si existen las brujas. Ya caminamos un buen pedazo y no hemos encontrado nada. Supuestamente en esta zona es donde se ha visto más actividad como paranormal. Mami, güey, córrele. Ay, Dios mío, no mames. Córrele, güey, córrele, córrele. Nuestro seguidor Ergan Macías nos envió el siguiente video que es sorprendente. Algunas leyendas de brujas suelen decir que son como aterradores en teso oscuros que se deslizan en los hogares para robarse a los niños. Lo que capta nuestro seguidor es impactante, ya que muchos de sus compañeros le habían comentado haberse topado con una bruja. Vamos a ver lo que registraron. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una leyenda recurrente es que las brujas se transforman en bolas de fuego y vuelan sobre lo alto de los cerros. En una región de México, unos pobladores capturan en video algo impresionante. Este es el documento. Este es el documento. No sé, cuando empezó a llover me di cuenta que vio algo ahí, y ya lleva un minuto que no se mueve y yo creí que era un día, no sé, lo que me llama la atención es que esté brillando esto, y no se mueva. Pues no sé, voy a ver si sigo más tiempo ahí, igual y me animo y me acerco más a grabar. Pues ahí sigue, no se ha movido. Yo no me atrevo a salir a grabar esto, aparte está lloviendo muy fuerte. Están cayendo muchos rayos, muchos rayos. Si hayan muchos rayos, hay muchos rayos. ¿Desapareció? Ya no está. Justo cuando pasaste como rayo, ya no está. En un barrio de la Ciudad de México, en un Otebaldi, ocurrían muchos asaltos y asesinatos, así que pusieron una cámara de seguridad. Muchos de los vecinos que salían en la madrugada rumbo a sus trabajos comentaban que ocurrían eventos paranormales en ese lugar. Decían que veían sombras, pero la leyenda más popular era la de un ser que los lugareños le decían la bruja, debido a sus características. Una noche, esas mismas cámaras de seguridad al parecer captaron a este impactante ser. Vamos a verlo. Gracias. 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 Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. Si tienes algún video, fotografía paranormal o te encuentras algo interesante en internet, envíanos a nuestro correo aportespasillo arroba gmail punto com para que pueda ser publicado en nuestro proyecto. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.